bueno bienvenidos a mi canal continuamos con esta aventura que hace mucho tiempo quería jugar The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3 excelente entonces nos habíamos quedado buscando a jennifer quién no va a buscar a jennifer ahí como está mamacita, bueno juguemos realmente este juego es bastante extenso, es un mundo abierto y hay muchas misiones y submisiones en este caso tenemos que hablar con todos los de la aldea para ver dónde está jennifer el gato endemoniado vaya gato a la miércoles de acá pregúntalo niflgardiano sobre jennifer, bueno los soldados, no quieren hablar conmigo estos infelices ya ha sucedido que muchas veces cuando mensajeo con alguna persona no eran mudo, vamos a ver gloria al gran sol cuando llegan en el ferrero y dónde está el comander vagabundo tu madre vamos a ver este Lord Ling voy a hablar con el comander me voy a hablar con el sol 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 es verdad más que las mujeres batman, pero una vez a todas las tres muñece pesta, puro pescado, bacalao bueno, vamos a ver hay otro soldado no, me parece que es ¿y dónde está el comander? ah, estos son chepios, pirujos bueno, vamos a buscar al comander al comander al comander al comander la gente dice todo tipo de cosas sobre las hermanas pero siempre he conocido a tu para ser un hombre honrable ah así que conseguiste salvaje algunos productos si, pero espero que la recuperación de mi wagon cuando el tiempo se va a pasar mucha paja ahorita no estoy comprando nada cuidado Ingredientes para las pociones ¿Qué pasó con tu mug? Ando buscando al Commander Tiene bastante detalle pesado este juego, bastante pesado Necesito buscar al Commander ¿Qué pasó con tu mug? ¿Qué pasó con tu mug? ¿Qué pasó con tu mug? Diente de león ¿Qué pasó con tu mug? ¿Qué pasó con tu mug? Digo culpa tengo que te la de quitar conmigo Política Porque atendió a los invasores Ni guardianos They gave me a bloody copper Just give me supplies and orders But humans can't fathom that They think I'm getting rich off their misfortune That sleep on a pile of gold like a plowing dragon They've stopped talking to me Spit when I pass Y ahora esto. Puedo encontrar tu arsonista, si es necesario pagar. No tengo mucho más, pero te daré todo si traigo ese horde, para que él pueda obtener lo que merece. La noche de la fiesta, he escuchado movemento de mi hud. Me sentí a ver si puedo encontrar any tracks, pero no he encontrado nada. Pero entonces no tengo nada más, ¿verdad? ¡Gracias!